Muerte, muerte, muerte en la México, muerte en la México, México y Huancadilca, muerte, muerte, muerte. Bueno, señor, la noche de hoy tenemos un evento en el cual ha existido un cruce de balas entre, aparentemente, la primera hipótesis, dos bandas, las cuales por la actuación policial se reduce realmente el riesgo que podía haber tenido la gente que estuvo alrededor. Nuestros compañeros policías de la unidad de patrulleros fueron recibidos a bala en los cuales ya lamentablemente el compañero de nosotros se fue herido. Fue trasladado de una casa de salud. Bueno, ahorita ya estamos realizando los operativos pertinentes con la información que tenemos para dar con el... ¿Qué bandas enfrentaron? Bueno, esa es la, como le digo, la hipótesis que nosotros tenemos, que nosotros manejamos de acuerdo a las primeras informaciones. ¿Cuántos heridos? Existe, al momento del impacto de la intervención con policial, existe un policía herido. Así mismo existen cuatro personas heridas, dos personas civiles, las cuales ya estamos verificando si pertenece al mismo evento o a otro evento. Estamos ya concatenando las cosas y sacando la información de los diferentes puntos para darles una información. ¿A qué hora se dio el hecho y en qué se dio el hecho? Hace más o menos de una hora en el sector de Huachata. Eso fue la primera situación que tenemos, la primera información. Ahorita vamos a hacer un operativo magno, vamos, esperemos tener la colaboración de la ciudadanía. Vamos a dar con estas personas que no puede ser que no, que no pueden, que acá el Estado, aquí vamos a recibir el poder y el peso del Estado. ¿Es verdad que está tomado ese sector o por bandas? No, porque la lucha acá existe un OPC, existe, son situaciones de ayuda, no podemos tomar o podemos decir que está tomado, sino hay un OPC, nosotros hemos tomado el mando, el poder de ese lugar, pero son hechos aislados, pero no por ser un hecho aislado nosotros no vamos a dejar de hacerse el tiempo, el poder del Estado, el poder del Rey, a estas personas. Coronel, ¿he confirmado los dos cadáveres que hubieron en esta noche? Bueno, hay una persona que ya falleció por la gravedad de sus heridas, ya fue trasladado a la morgue para hacer el trámite respectivo legal. El momento, como yo le digo, estamos mandando nuestra comunidad a las casas, a las diferentes casas de salud, para verificar la magnitud, la cantidad de heridos y todo eso, y darles ya un dato, un dato real, oficial, pero al momento, como le digo, nuestro compañero estuvo acá, también hay personas heridas que también fueron atendidas, que también nosotros, con la coordinación de las ambulancias, fueron trasladados a otras casas de salud. Coronel, usted habló de que poner manos duras en días anteriores, en una rueda de prensa, la policía dijo, iba a poner manos duras, y si tocaba enfrentar a estos grupos irregulares, pues tocará enfrentarlos aún con su vida. Bueno, así fue, así fueron las palabras del señor comandante de la subsola Esmeraldas, y así es, y en base a eso, como yo le digo, nosotros con el poder que el Estado y la Constitución nos establece, haremos sentir la presencia y el poder del Estado a estas personas que realmente están poniendo en mal y no dan tranquilidad a su gente, a las personas que vienen aquí, no lo vamos a presidir, como Policía Nacional no vamos a permitir, ya estamos organizando el operativo para que, como le digo, esperemos tener la colaboración de las personas, porque a veces uno, como Policía Nacional, se hace operativo en las primeras situaciones, no tenemos la colaboración ciudadana. De gracias. Por favor, ayúdenos en esta situación para eliminar realmente este tipo de personas que no hacen nada bien a nuestra ciudad. Desgraciadamente, el trabajo fuerte que hacen ustedes y que vienen realizando es opacada cuando los jueces y fiscales no captan lo que ustedes están haciendo realmente a favor de la sociedad. Bueno, realmente nosotros eso no nos desmaya, realmente son cosas que ya venimos, no es de ahora, es de ya un buen tiempo que venimos, tenemos este problema, pero nosotros, nuestra Constitución, nuestra obligación es reducir a estas personas, ponerlos a órdenes de las autoridades y ahí también el trabajo de ustedes como observadores, que una vez que nosotros les pongamos a órdenes de las autoridades, ustedes hagan también el seguimiento y a las malas personas, a los malos funcionarios públicos, ponerlos también al descubierto, sacales del anonimato a estas personas y denunciarlos de la manera que, como quieren decir. Coronel, ¿podemos conocer el estado del policía herido? Sí, está estable, está estable, pero necesita una atención ya más técnica, más con elementos más técnicos que no poseen aquí en este hospital, por eso fue trasladado en el hospital. ¿Cómo fue herido? Se habla que la herida en la bala afectó el pulmón, ¿es verdad? No, no, o sea, no se puede decir porque aquí no existe una, las elementos técnicos como para biografías o alguna situación, es nada más una hipótesis que también manejaban los doctores, pero él tiene dolor en la espalda, entonces estamos manejando esta situación. Fue trasladado al Hospital del Sur para que se hagan los doctores.